Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. La palabra se nota un poquito extraña, íntimo se nota como extraña, pero si es como bonita, ¿por qué es bonita? Porque representa algo que solo se hace con alguien muy cercano, ¿verdad? Lo íntimo solamente se revela a alguien muy cercano, lo íntimo no se revela a todo el mundo, ¿verdad? Y cuando se revela, se revela en confianza. Ve, yo rompí el protocolo ahorita porque la está diciendo, padre, me faltan las biografías, no sé cuándo. Bueno, yo creo que lo importante es, ¿qué vengo a hacer aquí? Vengo a compartir mi vida con ustedes. Cómo el Señor hizo algo maravilloso que yo no estaba en mis planes. No sé si te ha pasado a ti lo mismo, que tienes una vida más o menos prehecha, en la que te van condicionando a una situación, naces en un país, naces en una realidad, vive en ese círculo social y te hace una expectativa. Por ejemplo, una expectativa muy grande, por ejemplo, quería ser médico. Y me acuerdo de eso bien clarito, quería ser médico. Yo oía al padre Blanco, era el padre, estaba dando su testimonio hoy en llamados para llamar. Y él decía que de chiquito, él apenas conoció a su mamá, un sacerdote, porque eran muy de la iglesia. Él vio cómo el padre hacía la misa y él comenzó a hacer misa desde los cinco años. Yo dije, Dios mío, este niño, niño prodigio. Yo a los cinco años no estaba pensando en nada de que misa y estas cosas, pero yo oía al padre Blanco decía eso. Y jugaba como haciendo misa. Y me recuerdo que él decía que la comunión era la galleta María y el vino era Coca-Cola. Y él daba la comunión por las dos especies. Yo, pues, muchacho, a mí nunca se me hubiera ocurrido nada de eso. Un muchacho de barrio, de un barrio marginal de Panamá, nacido, bueno, con un estigma, muy amable, así a una marca con la que naciste en ese barrio. Vas a hacer lo que hacen todos los de ese barrio y de ahí no vas a salir. No sé si aquí, por ejemplo, digan, no sé, naciste en Barrancas, vas a vivir como viven los de Barrancas y ya no tienes otra razón en tu vida. Y tú te lo crees. Tú te crees que ese programa es el tuyo. Hasta que descubres que Dios tiene un programa diferente a ese. ¿Y qué quiere Dios? Quiere programarte para la felicidad. De hecho, te programó para la felicidad. Solo que alguien no te da a conocer ese programa de Dios, sino que te presenta otros modelos de felicidad. ¿Tú crees en esos otros modelos de felicidad? No es que sea malo, porque pensaba ser médico, una esposa, muchos hijos y salir de Panamá. No me recuerdo de nada más. Hasta que el Señor me dijo, muy bien, tú vas a tener una esposa que es la iglesia, vas a tener muchos hijos y vas a salir de Panamá. Y hasta ahora, desde el año 86, no he vuelto a Panamá más que dos años. Sí, dos años, que fueron 2007 y 2008. Después me dijeron, te necesitamos en Venezuela. En la Venezuela del 2009, que empezaba allá a tener síntomas de lo que hoy estamos viviendo. Es más, yo me acuerdo que cuando tomé el avión hacia Venezuela, que mucha gente me decía, tú vas a Venezuela cuando todo el mundo está saliendo. Tú vas a Venezuela desde Panamá cuando todo el mundo quiere ir a Panamá. Yo sí. ¿Y por qué? Porque Dios me llama a Venezuela. Dios me llama ahí. Es verdad. De hecho, cuando el provincial vino hace poquito, nuestro provincial nos dijo, y lo voy a decir aquí, el padre Héctor no me dejará mentir, el padre provincial llegó y nos dijo a todos los religiosos, estamos viviendo momentos muy difíciles en Venezuela. Tenemos que prepararnos para cosas muy difíciles, como por ejemplo, si tenemos que ir a una frontera muy cercana, tenemos que recurrir a esa frontera muy cercana. Tenemos padres ancianos, tenemos padres jóvenes. ¿Qué hacemos? Entonces, tienen que prepararse porque vienen cosas más difíciles. La pregunta que nos hizo a los religiosos cada uno, eso fue en secreto, y se lo voy a confesar, porque esto es en íntimo. Esto es en íntimo. Nos preguntó, ¿te quedas o te vas? Padre Héctor, ¿eso es verdad? Nos lo preguntó a cada uno. Y yo estoy seguro, como lo que voy a decir ahorita, es la voz de todos, porque hasta ahora no he oído a nadie que haya dicho, me voy. Y después nos dijo él, yo le dije, me quedo. Y como, y no soy el único, no soy el único. ¿Por qué? Porque eres consciente de una misión. Desde que toqué este suelo, me di cuenta que era consciente de una misión. Sabía que vienen momentos difíciles, pero el Señor quiere fortalecer mi fe y la de ustedes. Y yo vine aquí para decirle ánimo, ánimo Venezuela. El recurso más importante no es el petróleo, el recurso más importante se llama fe. Y esa es la fe la que nos tiene aquí, en este lugar. Por eso, qué bonito que podemos, de hecho, vamos a tener un momento de oración hoy. Exactamente aquí, ustedes van a poner la mirada aquí. Porque el que da sentido a nuestra vida, es el que vamos a poner ahí, que es Cristo Jesús. Hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de nacer en Panamá. Pero antes, 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 ya había nacido en la mente de Dios. Y yo no lo sabía. Antes, antes, él tenía un propósito de amor en mi vida, y yo no lo sabía. ¿Quién me ayudó a descubrir ese propósito? Me lo ayudó a descubrir unos religiosos mercedarios que fueron al barrio del Chorrillo, en Panamá. Donde el padre Saúl, ¿está el padre Saúl? Donde el padre Saúl acaba de venir. El padre Saúl es colombiano, estaba trabajando en Panamá como párroco de la parroquia de Fátima en el Chorrillo. Y le dijeron, te necesitamos en Venezuela. Y él no dijo, aquí estoy mejor, me quiero quedar en Panamá, ahora que está la cosa buena. Él no dijo así, él dijo, voy. Y aquí está el padre Saúl, acompañando al padre Héctor, en la misión de estar con los seminaristas mercedarios en Palmira. En el barrio La Vejal. Como el padre Saúl, como el padre Héctor, como el padre Richard, como la hermanita que está aquí, como todos ustedes, en la mente de Dios. Él nos pensó, nos soñó y él se gozó con nosotros. Te doy gracias y te bendigo, Señor, en esta noche. Te doy gracias en todo lo que vaya a suceder. Hemos roto el protocolo y nos gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres. Nos enseñaron en el seminario mercedario, en el carisma mercedario, a ser libres. Y nos sentimos libres cuando rompemos nuestras cadenas. Porque decimos libres para liberar. Primero, rompe, Señor, mis cadenas para poder romper las de los demás. ¿Qué cadenas pueden haber en tu vida? ¿Qué heridas pueden haber en tu vida? ¿Qué cargas pueden haber en tu vida? Yo no las sé, pero alguien sí las sabe. Y te trajo aquí, en íntimo, para que pudieras abrir tu corazón, ser tocado, ser sanado, ser liberado. Y sobre todo, ser amado por Él. Date un abrazo en este momento. Cruza tus brazos sobre tus hombros. Y siente el abrazo de Dios. Siente que es Él quien te está regalando ese abrazo. ¿Cuántas veces nos sentimos no merecedores de ese abrazo? ¿Y qué importante es ese abrazo? Te voy a invitar o te voy a retar como quieras, a que investigues los beneficios del abrazo en el ser humano. Y te vas a quedar impresionado. Pero, no sé si decir extrañado, pero impresionado sí. Porque cuando yo leí beneficio del abrazo y había más de diez cosas, yo me quedé, ¡guau! Y todas buenas, todas buenas para el organismo. sentirme amado, sentirme aceptado, sentir que alguien me pensó y que tiene un proyecto para mí, me ayudó a salir de esa marginalidad del barrio del Chorrillo. Y me enseñó un camino diferente. Y comencé a caminar paso a paso, poco a poco, en un barrio hostil, donde la droga, donde los robos, donde la violencia, donde las armas. Panamás, era todos los días, el 10% de la criminalidad de Panamá, sale de ahí donde yo nací. Y cuando te preguntan, ¿de dónde eres? Y tú dices, del Chorrillo, te sacan de la fiesta. Porque tú eres un problema. Aquí dirían, tú eres un... Sí, nadie te soporta. No has hecho nada y estás marcado para siempre como alguien marginal. Y llega Cristo y te quita la marginalidad y te acerca a su corazón y te hace sentir amado por Dios. Te voy a contar una anécdota que me pasó en Maracaibo. El lunes pasado estaba yo celebrando una eucaristía en la iglesia de Santana. Y estábamos celebrando los 15 años de la educación inicial en Maracaibo. Un programa que se inició en pro de los niños, preescolar, aula, preescolar, tal. Eran puros niñitos. ¿Cuántos años tendrían? Muy bien. Tres, cuatro, cinco, por ahí. Y estaban todos esos chiquillos ahí y me tocó la misa y dije, Dios mío, ¿cómo les hablo? Porque tengo que acomodarme a su lenguaje, no ellos al mío. Todo lo contrario, tengo que aprender de ellos cómo llevarles el mensaje. Entonces dije yo, Señor, tú sabrás cómo le voy a hablar. Y cantamos como hizo el Padre, y brincamos, y arriba la mano, y abajo, y para aquí, y para allá. Y los niños estaban felices y contentos. Y le dije yo, en la misa, en la celebración, hablaba de, el texto del Evangelio hablaba de un hombre que había tenido una gran cosecha. Y que él se preguntaba a sí mismo, he tenido una gran cosecha. ¿Qué haré con todo lo que he cosechado? Dice, ya sé, derribaré mis graneros, haré otros más grandes, y pondré ahí mi cosecha. Y después, puedo descansar, comer, beber, y ser feliz. Y el texto dice, necio, hoy mismo te quitan la vida. ¿Para quién será todo eso? Por ahí ven el Evangelio, si recuerdan, cualquier cosa, el pan diario lo dice. O si buscan los dispositivos, ahí les va a aparecer. El lunes, ese fue el Evangelio. ¿Cómo le explico eso a los niños? Entonces, dije yo, bueno, esto me recuerda a un papá que tenía una esposa y dos hijos. Y él decía, tengo que trabajar mucho, porque mi familia necesita de mí. ¿Y quién va a decir que no? Entonces, él se levantaba tres, cuatro de la mañana. Trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba en la noche. Cuando llegaba a su casa, su esposa lo recibía para darle un abrazo. Y le decía, no, no, no me des ese abrazo. Estoy muy cansado. Llegaban sus hijos, papi, papi, papi. Y le decía, no, estoy muy cansado. Al día siguiente se levantaba a las cuatro de la mañana, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba en la noche, y llegaba a su casa. Nuevamente su esposa le decía, papi, te voy a dar un abrazo. Estoy muy cansado. Los hijos iban a correr para abrazar a su papá. Decía, déjenme, estoy muy cansado. Al día siguiente pasaba lo mismo. Cuatro de la mañana se levantaba, iban al trabajo, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba en la noche. Llegaba a su casa y el señor estaba, y todos los niños, muy cansados. Y llegaba a su mamá, y digo, su esposa, papi, te doy un abrazo. Y él le respondía, estoy muy cansado. Y llegaba a su niño, papi, te vamos a dar un abrazo. Y él decía, estoy muy cansado. ¿Y sabe qué pasó con ese señor? No. Yo le dije, se murió. Los niños pelaron los ojos. ¿Sé qué? Se murió. Y dije yo, a ver, ¿quién me dice qué significa eso? Llegó una niña y me dijo así. ¿Qué significa? Me agaché. Significa que si no abrazamos a nuestros papás, se mueren. Créanme que eso dijo. Cuatro, cinco años. Captó todo. Un abrazo puede ser vida o muerte. Ser amado o no ser amado significa vida o muerte. Denle la bienvenida al que está al lado. Y denle un abrazo. Te amo con el amor del Señor. Dígale. Te amo con el amor. Abrácelo, digo. Te amo con el amor del Señor. Recibe un abrazo. Recibe una bienvenida. Dile, bienvenido sea. Te doy la bienvenida. Estoy contento. Estoy contenta de que estás aquí. Tú eres muy importante para Dios. El amor de Dios llega a ti. Padre Héctor, vamos a hacer ese canto. Ese canto también es de la renovación. Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Te amo con el amor del Señor. Otra vez. Te amo con el amor del Señor. Arriba, arriba. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Y te amo con el amor. Solo las mujeres cantan. Te amo. Arriba, esas mujeres. Siéntanse amadas por Jesús. Amadas por Dios. Amadas por Dios. El amor del Señor. Mujeres, para arriba. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Y te amo con el amor del Señor. Señor, te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Y te amo con el amor del Señor. Vamos a analizar el canto. Analicemos. Así sigue, 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 sigue. No vamos a parar. Vamos a analizar el amor del Señor. Vamos a analizar el canto. Te amo con el amor del Señor. ¿Por qué te tengo que amar con el amor del Señor? Porque mi amor, que es un amor humano, es como la batería, se acaba. Es un amor, es un amor mediano. En cambio, el amor de Dios es un amor grande. Es un amor, por eso, no te quiero amar poquito. Te quiero amar mucho. Porque Él quiere que yo te ame mucho. Porque Él te ama mucho. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti, veo en ti. Mira el que está al lado, míralo. Veo en ti. ¿Qué veo en ti? ¿El pecado? No. Veo en ti la marginalidad. No. Veo en ti el color, la raza, la lengua, el origen. Eso en este momento no importa. Veo cómo te ve Dios. ¿Y cómo te ve Dios? Con amor. ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve con amor. Dios quiere llenarte de amor. Porque veo en ti la gloria. La gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios está en Cristo. Y San Pablo definió que la gloria de Dios está en la cruz. Porque ahí reina Cristo amando, amando completamente. La cruz de Cristo, ella es mi gloria, es signo de su amor. Porque veo en ti la gloria de mi Dios. Por eso te amo con el amor. ¿Dónde es la gloria de Dios? Porque en la cruz Cristo te ama totalmente. Así como eres. No porque eres bueno, sino para que seas bueno. Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Te amo con el amor del Señor. Te amo, ¿cómo dice? Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Te amo con el amor del Señor. Otra vez, otra vez. Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Te amo con el amor del Señor. Oiga esto. Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Andaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la puede soltar. Muy bien, otra vez. Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Dígalo. Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús. Andaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Más ahora soy feliz. Más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la puede soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Cómo dice? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque estaba yo muy triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Un aplauso fuerte para el Señor. Y todo empieza... No te vayas, no te vayas, quédate por aquí. Quédate por aquí. Son el equipo de música, no lo debes aprovechar. Teníamos unas pistas, voy a ser bien sincero. Pero al ser un lugar encerrado retumba mucho, se oye poco. Entonces la resonancia es muy mala. Entonces dije, no, vamos a hacerlo en indie, vamos a hacerlo acústico, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo en confianza. La intimidad es en confianza, ¿sí o no? Y aquí dice una improvisación, pero es una inspiración del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque hasta ahora no estamos viendo. Estamos llegando de Maracaibo y no estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que todo empieza de pequeño. Y comienza a crecer en ti poco a poco el amor de Dios. A veces tú ves a un hombre con un micrófono y quizás con una fama que va por delante. Lo más importante es, él ahora está hablando en nombre de Dios y te está diciendo algo de parte de Dios. Siéntete querido, querida, amada, amado por el Señor. Si yo vine aquí a esta celebración de la luz, es para aportar luz a tu vida. No para apagar la luz. Vine a aportar luz. Vine a hablarte de la palabra de Dios. Vine a hablarte del proyecto de Dios en tu vida. Y vine para que te quedaras con algo que va a ser esa herramienta que va a hacer que todo crezca en ti. Y esa herramienta o ese recurso, lo dijeron por aquí, ¿verdad? No es el petróleo, es la fe. Hasta que no tengamos claro que la fe es el recurso más importante que tenemos y que podemos tener, nos vamos a quedar pobres de todo, aunque seamos millonarios según el mundo. Y tengamos muchos billetes. ¿Y para qué sirven los billetes? Para nada. Para nada. Tú puedes tener, no sé, cuántas maletas de billetes y no valen nada. Un par de dólares se lo despachan todos, ¿sí o no? Si te das cuenta que no vale la pena. Este hombre trabajaba por la mañana, trabajaba por la tarde, trabajaba por la noche y se perdió lo más lindo de su vida. El amor de su esposa, el amor de sus hijos. ¿Cuántos atropellos no hay de esa situación? Esposos que no se hablan, padres que no tienen relación con sus hijos. Es una fractura, es una herida, es un dolor, es un quebranto. Y Cristo quiere sanar esas relaciones. Quiere sanar ese corazón como sanó el mío. Mi padre vivieron separados. Mi padre hizo su vida. Mi mamá guardó el hogar hasta el final. Qué lindo descubrir en una mujer que es capaz de decir, me puedo ir para otro lugar, puedo buscar otra felicidad, pero mi felicidad son ustedes. Y comenzó a demostrarnos cómo el amor de Dios se encarnaba en una madre, entregándose completamente día y noche por nosotros. Y ahí fue cuando comencé a darme cuenta cómo el amor de Dios se manifestaba en ella y cómo el amor de Dios me estaba llamando algo más grande, más grande. No jugué a misas, no. Porque no sabía qué era. Entré a un retiro, y eso fue para mí de las experiencias más hermosas de mi vida, sobre todo las iniciales. Retiro de vida en el espíritu, de la renovación carismática. Y ahí el Señor, de una manera, no me expliquen, no sé cómo explicarlo, de una manera increíble, impresionante, comencé a escuchar su voz y no estaba muerto. Aunque después que oraron por mí y caí, lo que llaman ellos, descanso en el espíritu. Y nada más me recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Me recuerdo que el predicador, por cierto, ya algunos lo conocen, uno de los predicadores del Padre Teófilo, Rodríguez, él fue a ese retiro allá en Llano Bonito, en Chitré, en Panamá, y él hablaba como él habla, ¿verdad? Él hablaba así, gritado y con mucha fuerza. Y yo estaba ahí en ese retiro. Y escuchaba ese testimonio de él, del Padre Paco Berard, del Padre Segundo Cano, del Padre, bueno, de los padres que estaban ahí. Yo no sé, pero ellos no se dieron cuenta, pero yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. Yo pedí oración, yo pedí que oraran por mí. Y yo nada más me recuerdo que un calor me comenzó a invadir. Comenzó a llenarme. Y cuando yo abrí los ojos, todos estaban alrededor de mí. Yo dije, me morí. Eso fue lo único que dije yo adentro, me morí. Y cuando he visto, me están velando. Ay, Dios mío. Bueno, cuando me levanté, yo le voy a ser sincero. Cuando me dijeron que te iré a ese retiro, yo no sabía que era un retiro para empezar. Solo sabía que era un retiro mixto, donde iban ellos y ellas. Y la verdad es que a mí me encantó la idea de que iban ellas. De hecho, teníamos planes de escapar del retiro por la noche. Sí, sí, teníamos planes. ¿Qué cosa? Vamos a un retiro y teníamos planes de escaparnos, ir a los billares, al pool y estar con la muchacha. Y estando en retiro. ¿Qué te parece? ¿Qué cinismo? ¿Qué sin sentido? ¿Se dan cuenta? Cuando uno no tiene a Dios, anda buscando cómo llenar ese vacío de amor. Cómo buscar ese, llenar ese vacío de nada, ¿no? Pero después que lloraron por mí, me tocaron la puerta. Richard, Richard, no vas a ir. No. ¿Por qué? No puedo. ¿Para eso vinimos? No, para eso no vinimos. Y yo, siete de la mañana, primerito, ahí escuchando la charla. No sé qué habilitó el Señor dentro de mi mente, de mi corazón y de mi vida, que sentí que todas esas palabras eran para mí. Y desde ahí, el Señor comenzó a sanar mi vida, a sanar mis relaciones. Y comenzó a mostrarme una vocación que me superaba totalmente. Jamás ni nunca pensé llegar a ser sacerdote. Jamás ni nunca. Cuando el padre hoy hablaba de eso, me quedaba guau. Él desde los cinco años quería ser sacerdote. Ya a los cinco años quería tener una pistola. Una pistola. ¿Dónde nací? En un barrio donde un arma te da poder. Te sientes alguien. Te tienes miedo. O respeto, decimos, ¿verdad? Y es pura mentira. Te tienes miedo. ¿Cuál era mi juguete de Navidad? Una pistola. Aunque fuera de mentira, una pistola. Ese era el regalo que me sacaba la sonrisa. De esas que ponían de salva. De esas que me encantaban a mí. Cada diciembre alimentando el tener un arma. El sentirme poderoso. El sentirme importante. El sentirme temido. Y entonces llegó Cristo y me desarma. Y me quita esa pistola de la cabeza. Y comienza a decirme que Él quiere que le sirva. Y no sabía qué significaba eso. Y comencé a escuchar. Y comencé a ver ese ejemplo de esos sacerdotes. Cómo cambiaron su vida. Y decía, bueno, ellos estaban mal. Pero yo también estoy mal. Yo no voy por nada bueno. Carita de bueno tengo. Pero lo que estoy haciendo no está bueno. Ya empezaban los primeros robos. Ya empezaban las primeras. Así. Marginalidades de mi vida. Robar era un deporte. Era una habilidad. Era una astucia. Si te agarraban, estabas robando. Si no, eras mal listo. Miren qué error más grande nos mete el mundo. No le vemos la malicia que ustedes le ven. Yo vivía en otro mundo, submundo, al que ustedes vivían. Al que ustedes aspiraban. Yo no iba a hacer nada más que un número en una tragedia de una estadística. Otro más del chorrillo. Otro más. Hasta que Él dijo, no te quiero otro más. Te quiero aquí conmigo. A través del Padre Tomás Tomás, que en paz descanse. El Padre Joaquín Millán, mercedario los dos. Comencé a acercarme a la iglesia, a la reunión de grupo, a la oración, a la sanación, a la liberación, a la hora santa. Impresionante. Nadie creía mi cambio. Me decían por ahí que no me veían. ¿Qué? Y ahora eres, ahora eres, come santo. Ya saben que viene lo después, ¿verdad? Porque a mí no me engaña, decía la gente. Pero bueno, sí. Críate fama y échate a dormir. Y comencé a meterme en los grupos y en las obras de teatro y en las actividades de la parroquia. No quería regresar a mi casa. No quería regresar a mi casa. Llegó un momento de crisis. Me ganan mis compañeros y comienzo a apartarme de la iglesia. No me expliquen cómo, si fueron la falda o si fueron la presión de grupo. Y comencé a alejarme. Y mi mamá se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que algo estaba pasando con Richard. Que había empezado bien y ahora otra vez estaba enfriando. Eso suele pasar. Que te enfrías. Que te desanimas. Que te decepcionas. Que te dan duro. Y te pones soberbio. Y te pones bravo. Y no vas más a la iglesia. Y entonces el diablo comienza a decir, lo tengo. Y yo me recuerdo una vez que mi mamá me encuentra con mi grupo de amigos de maldades. No has ido a misa. Y tú ibas a misa. Y todo el mundo la risa. Ya se puede imaginar la risa. Oyendo a mi mamá y mis amigos alrededor mío. Porque tú sabes, me dice ella, que primero es Dios. Segundo es Dios. Y ya se iba. Y tercero es Dios. Se rieron de mí. Nos peleamos con uno ahí, no sé. Y dije yo, me puse bravo, lloré. Y dije, tienes razón. Primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Me acerqué otra vez a la iglesia, pedí perdón porque me había molestado con alguien del grupo, con el padre. No me recuerdo ahorita. Me sacó de la obra, me puso mal y bueno, en fin. Pero la soberbia me ganó y me alejé. Y ahora el Señor me volvió a traer a su rey. Y seguí. Me invitó al seminario. Y yo tenía miedo de entrar al seminario. ¿Por qué? Porque en mi mente y en mi corazón no estaba nunca entrar a un seminario. Ser sacerdote. Pero si yo quiero tener una mujer, muchos hijos y no, que los padres no tienen una mujer y muchos hijos. Entonces no entraba en mi esquema. Pero él seguía diciendo, ven, ven y ven y ven. Y yo me seguía negando. Pero sacerdote no. Mejor algo intermedio. Que haga misa pero que tenga mujer e hijos. Pero eso no se puede. No está ahí, ¿verdad? Llegó el Papa Juan Pablo II. Hoy dice Juan Pablo II a Panamá en el año 83. Y yo dije, bueno, Señor, vamos a ver. Dice que tú quieres que yo sea sacerdote. Muy bien. El Papa es tu representante. Él va a llegar a Panamá y él me va a decir a mí, de parte tuya, que él quiere que yo sea sacerdote. Pero no se lo va a decir a todos. Me lo va a decir a mí. A mí. Qué locura. Cuando nos reunimos todos, que éramos más de un millón de personas, porque él reúne así, reunía así, ¿verdad? En el campo de Albrook Phil en Panamá. En lo que hoy es Albrook. Si alguna vez han ido a Panamá, a Brutmall. Ahí, por ahí donde se reunió el Papa en ese entonces. El Papa convocó a la gente a que lo fueran a acompañar. Era una celebración de la Eucaristía. Y nos tocó el número 50 y dale de parroquia. O sea, estábamos lejísimos del Papa. 50 parroquias delante de nosotros. Él estaba muy lejos. Yo dije, allá no me va a llamar el Papa. Yo no sé qué pasó en ese momento, pero el Papa llamó a que se acercaran del otro lado de la tarima. Y yo le dije, vayan, vayan. Vayan, dije yo, vayan. Y se fue toda la gente de la parroquia para allá. Yo no sé qué pasó allá porque me quedé aquí con todos los estandartes de la parroquia. Porque decía, el Papa no me va a llamar. Yo no sé cómo pasó, pero el Papa en un momento dado apareció, se saltó el protocolo. Se saltó el protocolo, bajó de la escalinata y de ahí a ahí me saludó. Y me sonrió. ¿Qué hace, pues? Imagina qué digo yo. Cómo él estaba allá, apareció aquí, se bajó de la escalinata y la gente de seguridad lo agarró y lo agarró aquí. Y mi antes que se fuera, me dice así. Yo, nada, comencé y ahora dije, el Papa. No contento con eso, dije, bueno, tú me llamaste. Ahora yo quiero ir a tu casa. Quiero ir a Roma. Y en el año 85, comenzaron por primera vez las Jornadas Mundiales de la Juventud en Roma. Y busquen la historia, 1985. En Panamá, no sabían cómo escoger a la gente para ir. Llamaron a una, a la iglesia de Don Bosco, que es la parroquia de la juventud. Y yo dije, bueno, yo voy a ir, pero me tienen que decir a mí que vaya. Otra vez necio, ¿verdad? Y yo estaba hasta atrás de la iglesia. Yo no sé por dónde apareció mi mamá que me agarre y me dice, ¿tú qué haces aquí? Mamá, la misa de los jóvenes. Yo vine aquí para la misa de los jóvenes. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a llamar a los jóvenes que van para Roma. Mamá, pero a mí no me van a llamar. Ah, bueno, entonces ve para allá adelante. No, porque tienen que llamar a los jóvenes que van a ir, que quieren ir. Bueno, pero tú tienes que ir. Dijo el padre, todos los jóvenes que sientan inquietud vocacional, pasen adelante. Y mamá dice, hey, hey. Pero si yo, tú estás en el seminario. Bueno, sí, en el seminario menor. Pero ve para que recen por ti. Nada más fuimos 17 muchachos y había más de mil. Y al final el padre nos dijo, quiero hablar con ustedes en la sacristía. Y me dicen, quiero sus nombres, sus cédulas y los que son menores, el permiso de sus papás. Ustedes 17 fueron escogidos para ir a la jornada mundial de la juventud con el Papa en Roma. No tenía ni pasaporte, con eso le digo todo. Y si no me creen, preguntémosle a mi mamá. ¿Ustedes saben que mi mamá está aquí? ¿No? ¿Ella está aquí? Mi mamá sí acaba de venir de Panamá a visitarme. Yo sí llevo ya un tempito en Maracaibo por disposición de mis superiores, como le acabo de decir. Y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes este talento. Mi mamá sí me está acompañando. Ya les quedan algunos días para regresar a Panamá. ¿Y está ahí? Como ven, no les gustan los primeros lugares. Y tampoco les gusta que la metan en la tarima ni que la pongan a hablar. Porque le da mucha pena. Pero si en algo dije alguna mentira, le puede decir con toda confianza, no es así. ¿Te recuerdas lo de Don Bosco? ¿Así fue? Ok. Dios siempre tiene una historia de amor para ti. Yo quiero cantar con el Padre Héctor, si tuviera fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Sí? Vamos, de pie, por favor, de pie. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Así de pequeñito. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Así de pequeñito. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas. ¿Cómo? Muévanse, 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 muévanse. Tú le dirías a las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Así de pequeñito. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Así de pequeñito. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos. Sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos. Sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Así de pequeñito. Eso dice el Señor. Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los demonios. Tú le dirías a los demonios. Váyanse, váyanse, váyanse. Tú le dirías a los demonios. Y los demonios se anetrarán. Se marcharán. Se marcharán. Fuera, fuera, se marcharán. Váyanse, váyanse, váyanse. Y los demonios se marcharán. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Papá! Váyanse, váyanse, váyanse. Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dicen. Tú le dirías a Venezuela, sálvate, sálvate, tú le dirías a Venezuela. Sálvate, 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 y Venezuela se salvará, se salvará, se salvará, se salvará. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento. Bueno, como esto es en íntimo, y de hecho ya estamos cerca de un momento con el Santísimo, ya es el momento que vamos a hacer el cierre con el Santísimo. Bueno, entré al seminario, vine al noviciado a Venezuela. Estuve un año en el noviciado de San Juan de los Morros, de los padres mercedarios, por supuesto, en San Juan de los Morros. Ahí conocí, te lo tengo que decir, ahí conocí a Héctor cuando era niño, chiquito. Íbamos a tocar la misa en Camoruquito, ese es el lugar donde íbamos a tocar la misa como novicios. Y yo me recuerdo de que cuando tocábamos la campana o venían en el carro con el padre, venían unos chiquillos corriendo, corriendo, porque venía el padre a la misa, y venían corriendo y cruzaban la calle, porque estaban al otro lado de la calle. La calle era como un cerrito, y yo cruzaba la calle corriendo, y subían al cerro y hacíamos competencia, y molestaban y jugaban, bueno, en fin. De esos molestones y de esos juguetones y de esos que el padre Héctor que está aquí. ¿Es así? No, para que ustedes vean, los molestones, esos son los que quiere el Señor. Porque cada vez que nos tocaba la misa, ay, ya llegaron estas ladillas. Pero así los quiere el Señor, que sean inquietos, que sean... Y después Dios comenzó a trabajar, ya Él tiene su proceso, ya dirá su testimonio. El mío es, vine a ser noviciado. Yo me recuerdo que tuve dificultades en el noviciado con mi maestro, y Él una vez me hizo ver o entender algo que era muy importante para mí después. Él me dijo, si yo quiero, tú terminas el noviciado. Sí, así dijo. Y yo le dije, oh. O sea, que yo vine por usted. Y le decían, no es si usted quiere. Es si Él quiere. Porque yo no vine por usted. Tendré mis dificultades, tendré mis limitaciones, tendré mis fallos, tendré mis errores. Pero si yo estoy aquí, es por Él. Y si yo dejo de estar aquí, me gustaría que me hiciera una carta para que diga, no sirve para la vida religiosa. Y me la firme y me la sella. Para que yo la vea así, cada vez que me recuerde, que no valía para esto. El provincial de ese entonces supo de esa confrontación con mi maestro. Y entonces, Él me dijo, eso te dijo el Padre. Bueno, eso me dijo. Pero yo no le creí. Porque si le hubiera creído, no estuviera aquí. Y Él me dijo, bueno, Él te dijo eso y yo como provincial te digo, te voy a dar los votos para que sea religioso, mercedario. Vas a hacer la profesión religiosa. Fue maravilloso eso para mí. Me enviaron a Guatemala a estudiar. Íbamos a estudiar aquí, pero por lo que fuera no nos quedamos. Nos sacaron la visa de transeúnte para estudio, pero no nos quedamos aquí. Éramos cuatro centroamericanos y nos devolvieron a Centroamérica y nos dijeron, van a estudiar a Guatemala. Ahí estudiamos siete años. Tres años de filosofía en la carrera de humanidades y cuatro de teología. En el año 94 me ordenó sacerdote y me dicen, te quedas en Guatemala. Y ahí estuve trabajando 13 años como sacerdote y religioso mercedario. Exactamente en una de las parroquias es la Merced de la Antigua, donde hasta hace poco estuvo el Padre Fernando Ruiz, que algunos de ustedes conocen. Bueno, ustedes saben, el Padre Fernando Ruiz fue trasladado a España por la situación de la enfermedad de su papá y hasta hace unos cuantos meses murió su papá. Para que los que lo conocen y sepan, y le puedan escribir, pues le puedan hacer manifestar su condolencia. Está en España en este momento. Bueno, él estuvo donde yo estuve nueve años, en la Antigua Guatemala, para concluir prácticamente siete años de estudio, más 13 de sacerdote, 20 años en Guatemala. Después me dijeron, necesitamos un padre en Panamá, porque es un padre, por lo que fuera, se retiró, se salió, pues he dicho de otra manera. Y el otro padre tuvo dificultades en la comunidad y pidió un tiempo de reflexión. Y estaba un padre solo y me dijeron, vete allá a la Merced de Panamá. Y me enviaron a la Merced de Panamá como párroco. No había cumplido los dos años cuando recibo una llamada, dos años de trabajo, cuando recibo la llamada del provincial y me dice, Richard, ¿cómo estás? Yo dije, yo estoy bien, pero si el provincial me llama, es que hice algo malo. Oye, ¿por qué dice eso? Sí, porque el provincial nunca llama a uno. Bueno, te llamo por una cosa. Quiero que vayas a Venezuela. ¿A Venezuela? Sí, a Venezuela. Pero las cosas no están bien allá. Sí, pero te necesitamos allá. ¿Qué tengo que hacer? Si te puede venir ya, vente ya. Y era agosto. Digo, bueno, déjame celebrar la Merced, que es en septiembre. Y en octubre, estoy en Venezuela. Y así fue, en octubre del 2009, vine a Venezuela. Y me dijeron, te destinamos a la comunidad de Maracaibo. Desde que se iniciaron las noches de luz, estoy yo en Venezuela, haciendo otra luz en Maracaibo y recorriendo varios de los presidios, porque estamos en la pastoral penitenciaria, los religiosos mercedos, atendemos la pastoral carcelaria. De hecho, fruto de eso, vine aquí a un recinto en Santana con el padre Fernando, cuando estaba él aquí, de los que llamaban sicarios, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar en esa cárcel de muchachos. También, como no, en el noviciado, y después tuve la oportunidad de estar en la PGB, que es la penitenciaria general de Venezuela, que está en el Huarico, el internado. En Maracaibo, en lo que estaba, ¿cómo es? Sabaneta. Gracias, me estaba olvidando Sabaneta. Y con el padre Pons, que está en Caracas, tuve la oportunidad de ir a Villavista y al Dorado. La cárcel del Dorado es de las cárceles aquí en Venezuela, que tienen más fama de terribles, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de ir a ahí. Y Tocuyo y Tocuyito, que eso ya estamos hablando de Valencia. Esas son las cárceles que yo he recorrido en lo que es Venezuela, llevando este testimonio. El testimonio de la música a través del lenguaje rap, después reggae y hoy reggaetón. Y como comencé a cantar rap, reggae y reggaetón, yendo a la cárcel, modelo de Panamá. Como, todo es cárcel, ¿verdad? Uno que estaba preso, el señor lo libera, pero no lo libera para escapar de una realidad que él conoce. Lo vuelve a meter a otras cárceles de otros, para libres, para liberar, para romper cadenas. Eso es lo más maravilloso, como él, en vez de quitarme, me vuelve a poner en el ambiente, donde yo conocía a mucha gente. Y ahí me dice un preso, un privado de libertad. Hablaste muy bien de tu conversión, de tu cambio. Y cómo perdonaste a las personas que mataron a tu hermano. Porque yo estaba dando el testimonio de que yo pude perdonar a los que mataron a mi hermano. Y entonces ellos me decían, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Yo, bueno, sinceramente ese es un don, perdón, perfecto don de Dios que te libera. De encadenarte por siempre al odio, al rencor y a la rabia y a los deseos de venganza. Y solamente Cristo te puede liberar. Y entonces ellos me decían que si yo no tenía algún cassette, para que ustedes vean cómo evolucionó la música. Y entonces, no, no tengo, de predica no, no tengo. Y de música no, ¿y tú qué cantas? Bueno, las canciones de la iglesia, soy muy aburrido. ¿Por qué no canta otro tipo de canciones como cuál? Por ejemplo, ¿canta rap? ¿Canta rap? Sí, porque ese es nuestro lenguaje. Nosotros hablamos rap, cantamos rap y por creer lo que la música rap trae es porque estamos aquí. Cántanos en rap, cántanos en nuestro idioma. Yo no sabía rap, sinceramente, pero había vivido el mundo del rap. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera la posibilidad de crear canciones en el lenguaje de los presos. Y así fue, como en la cárcel de Panamá, comencé a hacer el primer rap. Y después de ahí, cuando ya me di cuenta, tenía dos canciones en rap, tres canciones en rap, cuatro canciones en radio. Y yo, Dios mío, esto que, sí, hubo gente que no entendió lo que yo estaba haciendo. Algunos pensó que yo estaba buscando fama, gloria, importancia, o que yo estaba quizá cambiando el evangelio. No, yo solamente apliqué el evangelio a la realidad del mundo del rap. Como dijo San Juan Pablo II, la nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos, pero llevando el evangelio de Cristo. Y el primer canto que hice en rap fue este que dice así. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Oye, tú quieres que te cante lo que digo, oye, tú quieres que te cante lo que vivo. Es Cristo mi Salvador, es Cristo mi Salvador. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Cuando tú quieras, corre a vernos, mira en nosotros lo que está sucediendo. En la calle y en el campo, el espíritu de Dios se está manifestando. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Oye, tú quieres que te cante lo que vivo, oye, tú quieres que te cante lo que vivo. Es Cristo mi Salvador, es Cristo mi Salvador. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. La sangre de Cristo, mira, tiene poder, el único que todo lo puede hacer. Usa la conciencia y también el corazón, y entregale tu alma al Señor Creador. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Oye, tú quieres que te cante lo que digo, oye, tú quieres que te cante lo que vivo. Es Cristo mi Salvador, es Cristo mi Salvador. Dice... Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios. 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 El cristiano que alaba a Dios proclama el amor del Señor.